Verificación del archivo Do. Una vez creado el Do File, debe verificar su funcionamiento. Observa detenidamente el procedimiento. Abrir Stata en una nueva sesión. Seleccionar el botón de menú Editor de archivos Do. Seleccionar el botón Abrir. En este ejemplo se trabajará con el archivo Educación-Do. Observen los comandos que se realizará en esta rutina. Etiquetar variables y generar operaciones matemáticas. Ejecutar el archivo Do. Hacer clic en el botón Do. Cerrar el archivo Do. El funcionamiento del archivo Do es correcto. Cerrar el archivo Do. 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 ¡Gracias!